No, no, y es así, aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, no Hoy soy mejor que ayer Un, dos, tres, empezamos de cero Tres, dos, uno, me puse primero Y aunque me caiga al suelo Yo sé que habrá otro vuelo Ya subí, también bajé Ya perdí, también gané Y es así, aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no Hoy soy mejor que ayer Y yo me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, no Hoy soy mejor que ayer Y esta vida es pa' sentir No me quiero arrepentir Y yo me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no Hoy soy mejor que ayer Mejor que ayer Mejor que ayer Y es así Y yo me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, no Hoy soy mejor que ayer Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar Y conté un, dos, tres, para volver a empezar